Tras una larga temporada en prisión La sociedad que él conoció había cambiado Parece que hay un señor viviendo en su coche, Torrente Pero si es un negro Pero negro, negro Sus convenciones se derrumbaron Esto han tenido que ser los catalanes, Torrente Su mundo se vino abajo ¡Maldito! ¡Lo habéis destruido! ¡Ya os maldigo! ¡Yo os maldigo a todos! Ahora ya nada podía detenerle Estamos planeando dar el golpe del siglo Decreción El atrasco lo vamos a hacer en inglés Vamos a preparar un grupo de gente Defraudados por el sistema Pero con expedientes limpios Y con trayectorias intachables Dentro de los cuerpos de seguridad Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente Pero si tú estás contrahecho Vamos, que no estás bien acabado Estás defectuoso Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío Ya, pero es que nadie sabe lo que es lo tuyo ¿Qué tal, Torrente? No un guardia marshal Esto es pan comido Es un plan perfecto Sin fisuras Torrente 5 Operación Eurovegas Olé su huevo, marcal Olé mi huevos Estreno el 3 de octubre Solo en Fines ´S